Al estar investido, un jurista como magistrado de la Corte de Constitucionalidad debe de dejar de un lado esa simpatía personal o un interés particular para, digamos, actuar en el marco de defender el orden constitucional que está debidamente normado y diseñado en la Constitución y para poder realizar esa función, cada vez que se pronuncie, debe de utilizar un método de interpretación constitucional. Recordemos que el derecho es una ciencia jurídica y como ciencia jurídica, al momento de resolver en un expediente y plasmar en una sentencia, el resultado final de esa sentencia tiene que ser un análisis de un método científico de interpretación constitucional. Y por lo tanto, la voz de alarma que nosotros como CEDECON hemos manifestado y que la dejamos plasmada en ese documento es que cuando existen resoluciones contradictorias, cuando para una misma situación se resuelve de una u otra manera, lo que no se está utilizando es un método de interpretación constitucional consistente. Es decir, que se puede resolver por otro tipo de motivaciones que no sean apegadas a una interpretación de la Constitución y eso lo que hace es destruir la expectativa de una seguridad jurídica y certeza jurídica. Estamos también en un tema donde se va a discutir, no solo sobre los perfiles, sino del proceso de designación. Y acá hay que hacer una separación en que los procesos de designación están normados en la ley de amparo y no se puede uniformizar, porque hace cinco años había voces que decían que se aplique la ley de comisiones de postulación a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.